Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La represión de Nicolás Maduro en un año de elecciones en Venezuela. Las acciones de Nicolás Maduro en un año de elecciones en Venezuela dejan ver que los comicios no serán tan limpios como se plantea. Desde la UNO y Estados Unidos lamentan la represión bajo la que actúa el actual mandatario. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En medio de un año en el que se realizarán elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro, quien se ha perpetrado en el poder, ha aumentado la represión en el país vecino, la expulsión de la ONU y de diferentes ONG. Además de inhabilitar a quien sería su contrincante en las legislativas. Nicolás Maduro ha aumentado la represión en Venezuela en un año en el que se elegirá un nuevo mandatario en este país. Él hace parte de los candidatos y enfrentará a María Corina Machado, a quien cabe recordar inhabilitó. Las actitudes y jugadas del mandatario venezolano son para la candidata. Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos, unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar, que nadie lo dude. Esto es hasta el final. La CIA aseguró la política luego de conocer la decisión parlamentaria. A continuación lo dejamos con más noticias. Lo invitamos a quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. Noticias del día. De un gobierno que realmente no ha dado ningún indicio de que piense poner en riesgo su continuidad en el poder. Es decir, el gobierno lo que nos ofrece a estas alturas es una elección quizás semi-competitiva, donde no pueda competir la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, y donde las condiciones, como siempre ha sucedido en Venezuela en los años recientes, las condiciones van a ser muy difíciles para una oposición que no cuente con todos los recursos del Estado, que use el gobierno, que no cuente con acceso a los medios. Son muchos los desafíos que enfrenta la oposición venezolana en este momento. La popularidad de Nicolás Maduro, ¿cómo la ve hoy en día? Bueno, según las encuestas, su popularidad se mantiene bastante baja. No es quizás el mandatario menos popular de América Latina, pero casi. Hay más o menos como, digamos, dos puestos por arriba del fondo de la popularidad. Estamos hablando quizás de, en una época electoral, una posibilidad, una intención de voto que oscila entre 20 y 25 por ciento. Ahora, eso en Venezuela puede ser suficiente para ganar una elección, porque aquí, como se sabe, no hay una segunda vuelta. Por lo tanto, quien gana es quien tenga la mayor de las minorías. Y en ese sentido, la necesidad que tiene Maduro, que tiene el gobierno en este momento, una de las necesidades que tiene es aprovechar la fragmentación de la oposición y obviamente no solo aprovecharla, sino exacerbarla en la medida de lo posible. ¿Y lo está logrando? ¿Cree que con esta actitud que tiene en este momento lo está haciendo? Está haciendo todo lo posible, pero claro, por el momento el grueso de la oposición en torno a la plataforma unitaria y su candidata, María Corina Machado, se mantienen unidos. Eso es lo que Maduro tiene que tratar de romper, esa unidad. La posición de María Corina Machado se niega a claudicar en cuanto a su candidatura, fue electa en primarias, arrasó con la cantidad de votos que sacó. Evidentemente, los venezolanos hoy en día la ven como la principal líder de la oposición, pero está inhabilitada. Como siempre lo he dicho, fabricada, no fabricada, desde el Tribunal Supremo de Justicia, ratificaron una inhabilitación, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el escenario? Porque hay un Consejo Nacional Electoral, hay instituciones parcializadas, y eso es lo que siempre se ha denunciado, no lo dice Mildred Manrique, lo dice el país en general. Entonces, evidentemente, ¿cuál es el escenario que se pueda avecinar si ella avanza, como lo dijo, vamos hasta el final en esa condición de inhabilitada y no le vayan a permitir inscribir su candidatura? Sí, bueno, nada indica que el gobierno vaya a cambiar de posición. No, dijeron que no. Evidentemente, hay presiones. Estados Unidos está presionando muy fuertemente para que se levanten todas las inhabilitaciones y que las elecciones se celebran en condiciones más igualitarias. Ahora, la pregunta es la de las 64.000 lochas, en el sentido de que si María Corina mantiene esta decisión de que es ella y solo ella y sin ella no hay elecciones, entonces nos puede retrotraer a la situación que enfrentábamos en el 2018. Es decir, una elección boicoteada por la oposición donde gana Maduro simplemente por default, o sea, por forfeit. Eso es lo que desde nuestro punto de vista hay que evitar, porque es evidente que los venezolanos quieren cambio. Es evidente también que su candidata en este momento es María Corina Machado. Pero aún en el caso de que no vaya ella, una oposición unida tiene buenas posibilidades de ganar. Y creo que sería una lástima, por decirlo menos, si por insistir en una candidatura se pierda la posibilidad de ir a una elección con posibilidades de cambio. María Corina Machado hablaba de ejercer presión a través de los ciudadanos para que Nicolás Maduro negocie con ella este tema de la habilitación. ¿Es viable? ¿Usted ve que los venezolanos hoy en día puedan ejercer algún tipo de presión y Nicolás Maduro acceda? Porque sobre el tema de las sanciones de Estados Unidos que están reactivando poco a poco por el tema de la inhabilitación, también está la comunidad europea. Entonces, hay sanciones por lado y lado, pero ellos aseguran que ya Venezuela no depende de las sanciones y que puede salir adelante sancionada o no. Sí, bueno, yo creo que hay dos cosas que hay que verlas un poco por separado. Es decir, una cosa es la posibilidad de que se levante a través de presiones internas o externas la inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado. En ese sentido, creo que las posibilidades son prácticamente cero. Es decir, el gobierno no tiene ninguna intención de levantar la inhabilitación porque sabe que en una confrontación directa, Machado-Maduro gana Machado, evidentemente. La otra cosa es la presión ciudadana y yo creo que es muy importante en cualquier circunstancia. Y el discurso que da María Corina Machado en que habla de la necesidad de organizarse, de maximizar la presión ciudadana, es muy buena. Con tal de que no se convierta simplemente en una decisión, digamos, blanco y negro. O sea, o vamos con ella o no hay elección, o no hay elección, digamos, competitiva. ¿Y la gente se niega a participar en esa elección? ¿Se refiere usted? ¿Cree que eso pueda ocurrir? Es decir, por un lado, creo que no hay mucho ánimo en este país ahorita, según distintas encuestas y según lo que uno, según lo que se puede palpar en el ambiente. No hay mucho entusiasmo por volver a las manifestaciones masivas que vimos, por ejemplo, en 2017, 2019, 2014. Por una parte, pero la organización sí, la organización para competir en una elección, sí. Ahora, en el caso de que María Corina decida boicotear la elección, que ella diga no vayamos a votar, mucha gente le va a seguir su ejemplo y en ese sentido, en ese caso, es muy factible que Nicolás Maduro gane, que gane prácticamente por favor. Bueno, yo hablaba que la vía es electoral, ella está apostando a ir a las elecciones incluso con este Consejo Nacional Electoral, que por cierto, ¿por qué la Asamblea Nacional decide convocar a las partes, a todos los precandidatos o candidatos que se quieran sumar a esta iniciativa para elaborar ese cronograma y no lo hace directamente el ente correspondiente, que es el CNE? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.